¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chamot! ¡Estaba Burgo, Caballero! ¡El Piojo López! ¡El Piojo! ¡Simeone! ¡Simeone! ¡Conseguí un container de ayalas! 600.000 ayalitas, chiquitito Que quedan varados ahí hace mucho tiempo Sí, lo tengo en esa época, pero el negocio que yo estoy viendo es... Dentro de 2 semanas toca a Drey Maray, mi amigo Sí, Mariano Hacerle con plastilina rastitas a los ayalitas Y los vendemos como merchandising oficial de Drey Maray En la puerta del show ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos dijiste todavía? 600.000 ayalitas A razón de 50 pesos lo podemos vender Seguís por 5.30, son 3 palos Viste quedando ahora en la buena, buh Estás saliendo con una mina, vos ¿Sí? ¡Uff! Vamos a ir más vos, no sé lo que es vos ¿Pero vos estás casado? ¿Sabes a tu mujer? Lo jueves, buh Hashtag jueves, jueves pirata No sabés lo que es, chico lo va a que morir Le pasa el trapo compita, buh Así como te digo ¿Sí? ¿Está tan buena? Trabaja en la casa de Pampita Es la que limpia la Pampita ¡No! Pablo Gallo no hizo el móvil No, no estuvo en el Pampita Bueno, ni Ambrosino ni Pablo Gallo hicieron móvil en el grano Se ve que le bajaron el número Y entrar a un patio de comida Puede ser la de Alto Palermo o cualquiera Y que todos dicen Pablo, Pablo Gallo Jesús Y que se copen todo Y tipo, grabarlo, subirlo a Instagram Por ahí lo arrobo, le pido a él que me lo suba a una story Lo vimos Va pa' arriba ¿Pero qué ideas traes para el 2019? No, es que vos viste ando con los problemas en la casa ¿Qué pasa? Viste que yo la veía a Ferrar hace un par de meses ¿A tu mujer? Sí, mi mujer, la respeto y la amo con toda mi alma Sí, ¿qué pasa? Eh... Se está agarchando Brian Bulley del Marginal No, ¿vos te reís? Yo también me reía Primero yo cuando venía Llegaba tarde en laburo Porque digo, no, vamos con los muchachos ahí A con unos pules Llegaba de un triciclito había Donde está mi auto, en mi coche Era un triciclo Yo subía a veces sentía lo raro Que no era a mí, era otro Otro perfume Sí Y subo y estaba fuera de... Haciendo la pañalera, viste Con las dos patas para arriba Y veo un cosito ahí Era... Era Brian Bulley Que le estaba sacando el pate a la brusqueta En mi libio De los cuernos no observa a nadie, buh Viste como era No, ahora nos reímos, pero ¿sabes lo que fue? No estaba bueno, buh Sí, tenés que aflojarlo un poco No podés comer 10 platos en ese Buh, ¿sabes lo que me hace? Porque una mía está gordo Si vos sabés que si yo estoy flaco, soy muy fachero Vico de Alessandro Chino de Garín Nico de Franchella Este otro, Lamote Son todos chabones que ya están Ya están el cupo de los lindos Gordos somos tres Alan Zabag, que es judío Barassi Y yo La verdad, no había pensado eso No hay más, boludo Yo soy gordo por laburo, boludo ¿Vos te pensás que a mí me gusta? ¿Sabés las ensaladas que me privo de comer? ¿Vos te privo de comer? ¿Sabés las clases de spinning que no voy para estar así? Estoy engordando para un personaje ahora ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? De un obeso que se agarcha a tu hermano Ayote Ya está Que has runado De un Samantha Action Un Golden Un崩 invasive Agar Unmeter Un momento Un flatterato